Señores, Italia todavía puede jugar el Mundial y aquí te explicamos por qué. Mi nombre es Ángel Peña y antes de empezar el video te invitamos a que le des like, lo compartas con tus amigos y por supuesto suscríbete, no sin antes darle a la campanita para que YouTube te notifique de todo el contenido que traemos para ti en este canal de los especialistas en deportes. Señores, Italia como bien sabemos quedó eliminada en las semifinales del repechaje de Europa contra una selección modesta de Macedonia del Norte, siendo esta la segunda clasificación consecutiva en que Italia no pasa de las finales de la Copa del Mundo. Algo bastante decepcionante obviamente para Italia siendo lo histórica que es. Sin embargo todavía tiene una última opción de poder llegar al Mundial y ustedes se preguntarán por qué. Vamos a irnos a un ejemplo bastante alejado de lo que es el contexto UEFA. Y es la AFC, la Confederación de Asia. Y es que Irán, como bien ha pasado las últimas semanas, Irán recibió en el año 2019 una amenaza por prohibirle a las mujeres poder entrar a los estadios en un partido contra la selección del Líbano. A esto Gianni Fantino respondió con una amenaza directa, eliminarla de manera automática de cualquier competición que tuviese que ver con la FIFA, que son prácticamente todas que tengan que ver con el fútbol. Pero esto es que tiene que ver con Italia. Y es que Irán no adoptó estas medidas y siguió con las medidas machistas que tenía. Y esto supone una posible descalificación de la selección iraní para poder jugar en este Mundial que se viene de Qatar 2022. Italia es la selección mejor rankeada dentro del ranking FIFA que no pudo clasificar al Mundial y esto le traería de manera excepcional y bastante extraña una clasificación a un Mundial siendo el Grupo B el cual accedería. Grupo B estaría compitiendo con Inglaterra, Estados Unidos y el repechaje de Ucrania en caso de entrar al Mundial. Esta sería la última opción que tendría Italia para poder clasificar a un Mundial el cual no se merece. Pero bien, ¿qué opinas? ¿El Mundial debería aceptar esta medida y que Italia pudiese jugar y pudiese competir? Te lo dejamos a consideración para que lo comentes acá abajo. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y por supuesto suscríbete no sin antes darle a la campanita para que YouTube te notifique de todo el contenido que tenemos para ti en este canal de los especialistas en deporte.